En el siguiente análisis exploraremos los intrigantes paralelismos entre dos icónicos dibujos animados. Por un lado tenemos al laboratorio de Dexter y por el otro a Pinky Cerebro. Los protagonistas de ambas series comparten una perspectiva elitista del mundo. Las series retratan a un genio, Dexter y Cerebro respectivamente, quienes poseen un laboratorio tecnológico secreto donde llevan a cabo experimentos científicos de alta complejidad y crean inventos asombrosos. Sin embargo, sus esfuerzos son constantemente interrumpidos por un compañero menos dotado, Didi y Pinky, quienes simbolizan a las masas ignorantes que no logran comprender la grandeza de los personajes principales, o sea Dexter y Cerebro. Y son utilizados entonces por esta élite intelectual. Por ejemplo, Cerebro manipula a Pinky para llevar a cabo sus objetivos que son conquistar el mundo. Esta constante interrupción refleja la frustración de Dexter y Cerebro, quienes se ven a sí mismos como seres intelectualmente superiores, insatisfechos con el mundo normal que los rodea, percibidos por ellos como lento y absurdo. Ambos aspiran a elevarse por encima de la mediocridad a través de sus innovaciones científicas. Didi y los distraídos padres de Dexter representan a la mayoría común, a la masa, que es incapaz de apreciar su genio. De manera similar, Pinky personifica la ingenuidad y la falta de entendimiento de las masas desde la perspectiva elitista de Cerebro. Cerebro tiene como objetivo abiertamente dominar el mundo, con sus planes malévolos, viendo a la humanidad como simples peones en su juego. Aunque Dexter no es en sí malvado, también anhela escapar de la rutina de su vida familiar y escolar para crear su propia utopía intelectual. En la película Egotrip, Dexter finalmente logra su gran ambición, conquistar su ciudad para transformarla en una avanzada utopía científica bajo su control total. Irónicamente esto refleja el gran sueño de Cerebro, que siempre fracasa debido a las interferencias de Pinky. Hay que decirles que tengo un video específico sobre esta película de Dexter que se llama Egotrip, que tiene bastante simbolismo ocultista, bastante adoración a Lucifer en cubierta. Y bueno, me parece sumamente interesante que lo vea, no lo voy a abordar en este video porque sería larguísimo. En la canción de Pinky Cerebro también vemos cierto simbolismo ocultista. Dice, antes del amanecer desarrollarán su plan y cuando salga el sol el mundo conquistarán. El amanecer es un símbolo de Lucifer. El dios de la oscuridad representa para las sociedades secretas al dios bíblico y el dios de la luz Lucifer es representado mediante el sol. Por eso dice, cuando salga el sol el mundo conquistarán. No por casualidad el antiguo logo de presidencia tenía un sol naciente con 13 rayos, uno de los símbolos de Lucifer. Por lo tanto, aunque sus objetivos pueden diferir, ambos genios animados comparten una visión elitista de su superioridad intelectual sobre el común de la gente, representando por sus torpes compañeros. Steven Spielberg es un reconocido productor de cine y televisión que estuvo involucrado en la producción de la serie animada de Pinky Cerebro. Esta serie fue una producción de Amblin Entertainment, la compañía de Spielberg, en asociación con Warner Bros. Animator. Otras importantes producciones animadas de Amblin Entertainment son Tiny Toons, Adventures, Animaniac, Freakazoy, que no recuerdo cómo era que se traducía en español, que marcaron la animación de los 90 y precedieron el éxito de Pinky Cerebro. También Steven Spielberg tiene cierto lado oscuro, porque por ejemplo, durante la producción de la película En los límites de la realidad, Twilight Zone, The Movie, en la que Steven Spielberg fue uno de los productores, ocurrió un trágico accidente que resultó en la muerte del actor Vic Morrow, que era bastante famoso en esa época, y de dos niños. El accidente se dio porque había unas explosiones, había un helicóptero, y bueno, uno de los fuegos artificiales rompió el rotor de cola, y cuando se rompe el rotor de cola de un helicóptero pierde totalmente el dominio, queda dando círculos, y cayó lamentablemente sobre estas tres personas y murieron horriblemente, totalmente creo que los decapitó, espantoso. Este incidente ocurrió durante una escena dirigida por John Landis. Legalmente nadie fue condenado por el incidente, obviamente cuando se tiene plata se hace lo que quiere, lo cual es muy cuestionable. El hecho de que Spielberg no enfrentara consecuencias legales no lo exime de su responsabilidad ética como productor. Debió pronunciarse más contundentemente y luchar para que se hiciera justicia por las víctimas. Ahora vamos a ver el patrimonio neto del pobre Steven Spielberg, que se estima que está entre los 3.7 mil millones de dólares y 6.08 mil millones de dólares. Creo que como la mayoría de la población no le da para llegar a fin de mes, por lo que podríamos deducir sin mucho trabajo que es un personaje absolutamente elitista y por fuera de la masa de los comunes. En conclusión, a través del análisis de estas famosas series animadas, se evidencian interesantes paralelismos en la forma en que se retratan a sus protagonistas genios y sus perspectivas elitistas hacia el mundo. Tanto Dexter como Cerebro representan el arquetipo del científico brillante e incomprendido por la sociedad, que busca elevarse e imponer su visión superior a través de la ciencia y la tecnología. Esta recurrencia en estas dos producciones animadas tan icónicas de los años 90 refleja un fascinante debate que ha permeado la ciencia ficción por décadas, el choque entre el ingenio individual solitario y la masa que no lo comprende. Asimismo, plantea reflexiones sobre el peligro del elitismo cuando se le da rienda suelta como en los siniestros planes de cerebro que son el de conquistar el mundo. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video dale me gusta, suscríbanse, compartanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.